... Una vez más, le queremos agradecer por acompañarnos. En nombre de Lucas, Soledad, que ellos no están acá, pero en nombre de ellos y de toda la familia le agradecemos, porque gracias a ustedes estamos logrando que esta causa vaya bien encaminada. Ahora, les queremos comentar que el fiscal, bueno, como es público conocimiento, ya pidió recursos extraordinarios para que la causa quede en San Martín de los Andes. Con la firma que juntamos la noche de la Sorte y con todo lo que colaboraron en algunas escuelas y comercios, llegamos casi a 1.500 firmas que ya fueron entregadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Moya. Con todo esto que ustedes nos están acompañando y con esta marcha, logramos por lo menos que esta señora que estaba a cargo de la Intendencia renuncie, porque era un puesto que estaba cubriendo un puesto político y no hacía nada por nadie, no nos brindaba seguridad. Ella no quería renunciar, pero gracias a la presión que pusimos en los medios y todas las marchas y el acompañamiento de la gente de San Martín de los Andes, logramos que se vaya de San Martín. Y les queremos comentar que la Fiscalía va a imputar dos personas más de parque de otro departamento que eran responsables. Y la gente que no esté imputada, la Intendente de Parque, la ex Intendente o la Comunidad Mapuche, la vamos a imputar nosotros, con nuestros abogados. Y esta señora, aunque renuncie, no va a quedar exceptuada de una demanda. Ella intentó sobornarnos el primer día. Nos ofreció dinero para que no vayamos a los medios nacionales. Esto se le va a iniciar una demanda. Primero vamos a ir con lo de Martina y después la vamos a demandar por soborno. Esperamos que el lunes nos reciba la Administración de Parque, ya que viene el Presidente de San Martín de los Andes, a hacer el anuncio de los nuevos Intendentes. Ya se conocieron dos nombres. Esperemos que ATE los deje trabajar, que los deje hacer su función. Y esperemos que hagan una buena función y solucionen toda la problemática de parques nacionales. Fabián, ya adelantaron que más allá de las imputaciones que haga la Fiscalía, ¿ustedes van a avanzar con otras imputaciones más? Sí, nosotros, bueno, aparte de la que haga la Fiscalía, podemos, como querellante, imputar a más personas. De acuerdo a la prueba que tengamos, vamos a imputar al que tengamos que imputar. La comunidad mapuche tiene responsabilidad compartida con parques nacionales, así que si hay pruebas suficientes, también lo vamos a imputar a ellos. Acá no vamos a dejar a nadie que sea responsable de la muerte de Martina y Matías, que queden libres. Vamos a tratar de imputar a todos los que podamos, mientras los medios judiciales nos den. Recién se refirió a que ATE también deje trabajar al próximo intendente. ¿A qué se refiere con eso? ATE, lo que pasa es que, bueno, ATE está en el gremio de parques nacionales, son los que no lo dejan trabajar a los intendentes. Los guardaparques se amparan en ATE para no ir a las seccionales, por eso todo el abandono de seccionales que hay, todo el abandono del parque nacional, porque ATE presiona para que los guardaparques estén detrás de un escritorio y no de las seccionales cumpliendo su función. ATE Y ATE Y ¡Gracias!